Acá, las canteras de la otra parte, es el punto medio exacto, donde prácticamente es la división, digamos. La ciudad, las canteras, allá al fondo, hasta el arco que se calla que es el shopping Las Arenas, o el auditorio Strauss. Y acá es el Conchital, hasta allá a la punta, que ahí dobla, y ahí ya, doblan la isla y ahí se termina. Una zona más linda, más popular.